Mi nombre es Ricky Lazo. Amigos y amigas de Venezuela y el mundo, estamos aquí para conversar con un joven venezolano, fotógrafo, influencer, una persona, bueno, joven, que está empezando, pero a pesar de que está empezando en este mundo, ya tiene muchísimos seguidores y la gente habla maravillas de él. Yo no sé si es porque no lo conocen o qué. ¿Cómo está, Isaías? Todo excelente, buenísimo. Bueno, agradecido que me prestaras el espacio para hablar y responder 40 preguntas que estoy seguro que va a estar muy bueno. No, Vale, es un placer conversar contigo. ¿Es bueno ser influencer o es malo? Bueno, esa pregunta es tricky. Fíjate, yo creo que si tú escoges lo bueno de este concepto nuevo influencer que a mí ya me tiene cansado, si escoges lo bueno y buscas marcar la diferencia en tu ámbito, creo que sí, sí puede ser muy bueno. Pero claro, este, claro, yo te, un influencer, alguien que te influencia. Así es. Los Beatles, para mí fueron una gran influencia. Así es. Alberto Einstein, es una gran influencia para mí. Mahatma Gandhi, es una gran influencia para mí. Claro, por supuesto. Es decir. Esos son los influencers, los influencers menos convencionales y ahorita hay como una mutación. Pero fíjate, con las redes, es demasiado sencillo que esa influencia se diluya en cosas que no valen mucho la pena. Y por lo menos yo que mi enfoque es hacia el turismo. Ser influencer tiene una responsabilidad muy grande porque pues el turismo tiene que tener como una responsabilidad y que sea sostenible. Yo vi, me metí en tu Instagram, los invito a que se me traigan en la página de Isaías, ¿cómo es Isaías? Arroba Isaías Landaeta, facilito. Y las fotos son muy buenas. Gracias. Carolina, nuestra productora, me lo había dicho. No, las fotos son muy buenas. Mira, naciste en Valencia. Así es. ¿Tú te recuerdas en el año que tú naciste algún hecho importante que ocurrió además de tu nacimiento? El 94. Yo nací en el 94, ¿no? Evidentemente no, no tenía ni, o sea, estaba. Por eso está Google, tú puedes buscar. No, no, realmente no me acuerdo, no sé. Pero sí, soy 94. Soy un millennial, late millennial. Sí, ok. Mira, ¿en qué colegio estudiaste? Yo estudié en el Colegio IDEA, en Valencia. Ajá. ¿Y estudiaste en la universidad? Sí. ¿Qué estudiaste? Estudié en la UNITEC. Soy licenciado en ciencias gerenciales y me especialicé en mercadeo. O sea, nada, ¿no? No mentiras. No, no, no. Eso no es. Mira, ¿sabes qué? No, pero ¿sabes qué? En realidad, en Valencia hay como un chiste de mercadeo en la UNITEC. Sabes que en todas las ciudades como que, ah, si estudias esto en esta universidad, eres esto, aquello y tal. Y como que mercadeo en la UNITEC era para los indecisos. Como que, ah, bueno, mira, no sé qué va a ser. Mercadeo en la UNITEC de una. Me dice ella, ¿has tenido muchas novias a pesar que tú eres muy joven? Mira, he tenido tres relaciones. Una novia y dos novios. Así te lo dejo. ¿Una novia y dos novios? Y dos novios, correcto. Qué interesante. Durante una novia estaba como un poco confundido y dos novios, bueno, la vida se me abrió y entendí que. Bueno, que nada. Que lo importante es amar y que lo amen a uno. Así es. Y que lo respeten. Así es. Yo tengo una amiga que me decía, yo te quiero, no me quieras, respétame. Muy bien. Eso me lo decía muy bien. Mira, ¿te copiaste alguna vez en los exámenes, Isabel? Bastante. Bastante. Yo nunca encajé mucho en eso del estudioso, de las notas tal. Yo soy de los que piensan que hay muchos tipos de inteligencia y definitivamente la mía no era la de las notas. No era vago, pero sí me copié bastante. Y me pillaron muchas veces. ¿Qué exiges tú que tenga tu pareja? ¿Qué valores? ¿Qué valores? Fíjate. Un patán, por ejemplo. Un patán es muy desagradable. Mira, yo siento que, no sé si esto entre como valor, pero la pasión por lo que hace para mí es como una fuente de admiración. O sea, si yo veo que la persona es apasionada, eso me atrae muchísimo. El respeto, evidentemente, la decencia. Creo que la decencia como que va alineado con los valores de la familia. Ser familiar también para mí es importante. Y esto, en una sola palabra, no sé cómo sería, pero como ganas de vivir la vida. Que cocine. Que cocine, sí. Aunque yo soy muy bueno pidiendo delivery, ¿viste? Buenísimo, buenísimo. Bueno, ahorita en Venezuela esa es una tarea importante, saber pedir delivery. Y yo no soy muy bueno en eso. Yo soy excelente. Te puedo dar clases. Bueno, me gustaría, me gustaría. Mira, música. Háblame de música, por favor. Música. Ok, te puedo decir que Louis Armstrong y Ella Fitzgerald son mis dos artistas favoritos. Me encanta el jazz. Pero, ojo, también me puedo vacilar a un reggaetón, como cualquier joven. Pero me fastidió rápido. Lo mío es el jazz, el blues, este... Mira, si nombraste el jazz, era Fitzgerald y, por ejemplo, Mal Davis. Bueno, no conozco tanto. Ese no me suena el video. Antes que todo. Antes y después de Mal Davis en el jazz. Ah, sí. O sea, Mal Davis, búscalo, me va a recordar. Lo voy a buscar. Es alguien súper especial. Lo voy a buscar. Mal Davis transformó, antes y después de Mal Davis, ese es uno. Después, post, Mal Davis vinieron Chick Corea, por ejemplo. Ok, ok. Que es muy importante, se murió hace poco. Total, total. Muy importante. Hay un dominicano pianista, Michelle Camilo, que es una maravilla también. Búscalo, Isabel, de jazz. No, fíjate. A mí, obviamente, todo el tema de la música retro, para mí, ha sido por investigación, ¿no? Porque, evidentemente, ni siquiera viví la música de los 80. De broma, la de los 90. Entonces, como que siempre tengo unas lagunitas en lo que me gusta, pero sí, el jazz, de una. Sí. A mí me encanta. Yo, como te digo, todo igual que tú. Me gusta. La música se divide en buena y mala. Así es. Así es. Estoy completamente de acuerdo. Y ahorita hay mucha música mala. Sí. ¿Cuál es tu red social favorita? Mi red social favorita. ¿Sabes qué? Hace poquito, estaba en un podcast y me preguntaron el juego este de matar, cazar y coger. Y yo dije, Instagram, cazar, porque siento que Instagram es más comercial y sería como que un matrimonio bastante exitoso. TikTok, coger y matar Twitter. Así que sí, mi favorita es Instagram. Qué interesante. Ese fue Manuel Ángel. No, no fue Manuel Ángel. Es un podcast nuevo de un amigo que se llama Kenny, que buenísimo. Va a salir pronto. Pero esas preguntas las hace Manuel Ángel también. Ah, bueno. Bueno, claro. Esa es una de sus preguntas, sí. Es clave. Pero las preguntas. Bueno, y me tiene que invitar, vale. Me tiene que invitar entonces. Sí. Pero lo hace con mujeres o con hombres. OK. Claro, claro. Qué buena, qué interesante que te lo había preguntado con esas tres. Sí, sí, sí. Me la puedes repetir porque estaba pensando en otra cosa y no te parece mucho. Fíjate, Instagram, cazar. Porque siento que como Instagram es más comercial, sería como un matrimonio económicamente exitoso. TikTok, coger. Twitter y Twitter matar porque Twitter es demasiado tóxico. Pero me encanta igual Twitter. O sea, todas me encantan. Uy, qué interesante, Alan. Mira, de ser una de esas superhéroes, ¿cómo se llama? La princesa de Disney. OK. ¿Cuál princesa de Disney te gustaría ser? Mira, estoy entre Mulán y la sirenita. Siento que la sirenita es cool porque como que, sabes, todo el océano, ¿me entiendes? Explorar todo eso y saber, sería interesante. Pero me gusta Mulán porque era como una mujer empoderada y creo que me gusta mucho Mulán. Yo, de hecho, de pequeño conecté a Full con la película. Yo la veía muchísimo, me encantaba. ¿Y superhéroes ahí? Superhéroes. De repente podría ser Capitán América ni Hulk, para nada. Doctor Strange me gusta, el del tiempo. OK. Me gusta Full. Creo que ese poder es brutal. Un millón de dólares te dan así tú. ¿Qué es lo primero que haces? Lo invierto. Lo invierto en... Bueno, tú sabes, estudiaste cómo se negocian. Sí, claro, ¿no? Y siempre como que, sí, sí, lo he pensado. O sea, uno se hace muchas veces en su vida esa pregunta. Lo invertiría en inmuebles, o sea, en propiedades. ¿Aquí o en Venezuela? En Venezuela y en Estados Unidos. Mira, se te ve que estás así como... Bueno, vengo a entrenar, oíste. Vengo a entrenar, me dañé y vine. Una rutina de... Sí, sí. A mí me gusta mucho hacer deporte. Todo el tiempo he hecho deporte. ¿Qué deporte? Bueno, yo ahorita hago funcionales. Y en realidad ya llega un punto en que hice ejercicio en tantos lugares, tantos boxes de crossfit, etcétera, que como que ya yo puedo armar mis propias rutinas. ¿Qué significa eso, Isabel? Funcionales. Funcionales son como ejercicios que combinan más de un músculo y son como un poquito más aeróbicos, creo yo. Y los combinas en el gimnasio de mi casa. Entonces, como que me pongo yo las rutinas, hago media hora de saltar la cuerda, funcionales y, bueno, quedo como activo el resto del día. Qué bien. ¿Y dieta? ¿Tienes una dieta también? Bueno, la dieta, ¿te acuerdas que te dije que yo soy buenísimo pidiendo delivery? Bueno, por ahí va la cosa. Esa es la parte más difícil. Pero, en realidad, sí he tenido periodos largos en los que como bastante saludable y me va súper bien. Pero yo también como que no soy muy intenso con la dieta. O sea, me dejo llevar si me provocó, me he hecho mis tragos, todo. Eres un chamito. Claro, claro. Imagínate esto. Que van a estar pendientes. De pequeño, todavía es un chamo, pero bueno. Tú querías ser jovencito, querías hacer algo. Soñaba. Yo, por ejemplo, quería ser veterinario y terminé siendo cineasta. Mira, yo tenía dos sueños cuando era pequeño. El primero era ser veterinario 100%. Yo soy amante de los animales, pero, o sea, demasiado. Los humanizo a un punto que casi que no es sano. Pero también yo soñaba con ser cantante. De hecho, a mí la música, la gente piensa que la fotografía es mi arte favorita, pero realmente es la música. Yo me enamoré de la música desde pequeño y yo soñaba con ser cantante. Pero, bueno, luego entendí que soy admirador de la música y ya. Porque para cantar, ya, cero. ¿Colecciones algo? ¿Sabías? ¿Colecciono? Sí. Colecciono amaneceres. En realidad, yo tengo como una tradición de viaje que hago desde muy pequeño. Y es que yo, cuando voy a un lugar nuevo, yo me... Qué bonita respuesta. Sí. Ese tipo de respuesta para levantar. No, pero es real, es muy real. Qué bonita respuesta. Yo tengo como esa necesidad de saber cómo es el amanecer en cada lugar al que voy de viaje. Entonces, colecciono amaneceres. ¿Y tú te enamoras así rapidito o no? O sea, me puedo enamorar rápido, pero también me puedo decepcionar rápido. Yo soy exigente. O sea, tengo estándares altos, pero sí, soy enamoradizo un poco. Soy muy romántico. Yo soy demasiado romántico. Por eso me gusta el jazz. Una pregunta gaya, pero vale, que si no eres... Capricornio. Soy... No, fíjate, te voy a responder gallísimo. Pero lo menos romántico que hay es un Capricornio, pana. Bueno, claro, somos muy enfocados en el trabajo y toda la tierra. Pero sí, sí, sí. Capricornio, mi sol... No, sol en Capricornio, luna en Libra y acuario es mi ascendente. Capricornios son temibles. Pero trabajadores, trabajadores. Y leales, leales. Sí, bastante. Me gusta esa calidad. Bastante. Mira, Isaías, ciudad. Háblame de ciudades así. ¿Ciudades que haya visitado o que quisiera visitar? Las dos cosas. OK. ¿Ciudades que haya visitado? Bueno, a mí me encanta Bérgamo en Italia. Tengo, no sé, como el recuerdo me encanta. ¿Eso queda al norte o al sur de Italia? Eso queda al norte. Eso queda muy cerca de Milano, en realidad. ¿Así? Sí. ¿Y qué tiene Bérgamo? Mira, Bérgamo tiene una belleza. Hay una parte de Bérgamo que es como el casco histórico que se llama Chita Alta y es como literalmente un monte, una montaña más alta donde está el casco histórico y es como muy bello. La arquitectura es muy elitesca y es muy bonito. Es tradicional. Y los baracuchos cuando van dicen Bérgamo. Así mismo, así mismo. Y se sienten en casa. Mira, en Venezuela. ¿Algún sitio especial en Venezuela? Bueno, en Venezuela hay demasiados sitios especiales. Uno. Me encanta, o sea, de pueblito me encanta Gran Roque. Me encanta caminar a las cinco, a las seis de la mañana por Gran Roque, ver el amanecer. O sea, ver como la algarabía de la gente despertándose con su cotidianidad. Eso me enamora de Gran Roque. En Los Roques es un sitio mágico. Bellísimo, bellísimo. Yo hice ahí un videoclip con Luis Miguel. Ah, wow, OK. Tuve una semana con él ahí. Qué buen lugar y le encantó entonces Los Roques. Fascinado Los Roques. Y eso que en México está Cancún, que es bien bonito y toda esa zona. Claro, claro. Pero él quedó fascinado. De hecho, escogió Los Roques, le pusieron para escoger y a ellos Los Roques. Claro. Estuvimos ahí bien sabrosos. Y además un tipo adorable, Luis Miguel. Sí, sí, sí. Yo quiero verlo en vivo algún día. Vamos a ver qué tal. ¿Ha comprado cosas piratas? Ahí se veía. Bueno, sí, sí. Obviamente hubo un momento en que estaba muy normalizado. Creo que ahorita ya no tiene mucha, no tiene mucha. Sí. Sí, no tiene mucho sentido. Pero en algún momento sí, obviamente lo hice. No me siento muy orgulloso de eso. Si pudiera formar parte de una boy band, ¿cuál sería esa banda? Una boy band. Wow, qué buena pregunta. Mira, creo que sería, no sé, puede ser, no tengo idea. De repente una boy band que es Harry Styles, pero no sería One Direction, sería otra. Sí, no sé. Sí, no sé. Harry Styles, una maravilla. Una maravilla, totalmente. Y de esas chamas, ¿cuál te gusta? Billie Eilish, Rosalía, Ariana Grande. Mira, bueno, me gustan. Todas las que mencionaste me gustan mucho. Me encanta Dua Lipa, me parece. Dua Lipa, faltó eso. Tiene como que un toque 80s ahí bien chévere, que me parece bien de pinga. Y además que ella viene como, es la leera de Amy Winehouse. Ajá, ajá. Es británica. Sí, 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 sí. No, y es increíble además que, bueno, ella tiene una carrera impecable. Una maravilla, es bella. Sí, bella, bella. Un placer culposo, Isaías. Placer culposo. Mira, ¿sabes qué me parece un súper placer culposo? Que creo que muchos se van a sentir identificados. El vape este, el fumito este que está de moda, que es electrónico y todo el mundo lo tiene, y es de colores, tal. Cuando yo me estoy echando palos, yo no fumo. A mí no me gusta fumar. Yo en realidad soy bastante saludable, salvo los licores que me encanta tomar. Pero cuando yo me estoy echando palos con amigos, una música, una cosa, me provoca demasiado fumarme un vape. Y me da re chera porque es como que, ¿por qué tengo que fumar esto? Además me pega demasiado la garganta, pero lo admito, fumo vape cuando estoy tomando. ¿Qué trago te gusta hacer? ¿Qué trago me gusta? Yo voy a un sitio a tomarnos algo. ¿Qué queda? Mira, me gusta un cojonudo. Yo siempre pido un cojonudo, que es el Perfect Serve de 1796. ¿O sea? De Santa Teresa. Mira, el cojonudo es el ron 1796 de Santa Teresa, con un bloque de hielo, le pones una conchita de naranja que pasas por el borde y le agregas agua gasificada. Y eso queda, mira, increíble. A mí me gusta mucho el ron. Yo tomo mucho ron. Sí, ya veo. Mira, vale, Isaías. Isaías Landaeta. Qué placer comenzar contigo, Isaías. Bueno, te deseo todo el éxito. Voy a estar pendiente de tu Instagram, de todas tus fotos, de todos tus viajes. Qué bueno eso que te dedicas. Muchas gracias por haber compartido con nosotros, Isaías. No vale. Gracias a ti, de verdad. Que, bueno, cuando me invitaron yo me emocioné porque yo dije, esto va a ser buenísimo, las preguntas, todo. Además, que, bueno, siempre cada ventana para amplificar un poquito lo bonito de lo que uno hace y la pasión, compartirlo, es bienvenido. Así que gracias. Y esa frase, qué bonita, pana. Este hombre colecciona amaneceres. Colector de amaneceres, sí, sí. Es una profesión. Y estas son las 40 lazos. Mi nombre es Lique Lazo. Mi nombre es Lique Lazo.